Pues un abrazote y vamos a convivir chillos, vamos a pasar la vida. Sí pude, sí pude. Ya le pusiste a la vela, ¿estabas bien? Ahí estás. ¿Estás bien y yo me veo así más, más delgado? La pantalla. Oye, hola, hola. Hola, hola, ¿es qué gusto, eh? Igual yo, nunca había transmitido en vivo nada. Es la primera vez, primera vez para los dos, fíjense a nuestra edad. Él es Lalo Carrillo, gran bajista mexicano, orgullosamente mexicano, y además es mi carnal. Igual mi amigo Pepe Hernández, de México igual, desde hace años que nos conocemos, se los presento, si no lo conoce, claro que ya lo conoce. Lalo Carrillo, gran bajista mexicano, que más de las semanas, es la segunda vez para las horas que muñece, es la primera vez para las otras hembras que muñece el pantal частоütfen. Conoce es un poco, niño ceil, este al perfectitud, me quiere ver. A veras es la primera vez, mira, esta semana tomado komt por lo otro pio. Se quedes aquí y derginterna teön. Esatán en la segunda vez, para la primera vez más la primera vez. Puede ver si en nuestra primera vez, esa allora se menciona el momento, que quedes bien quelardo a ver si se見 precede. P problemilla es el momento no vaой. ¡Tira, tira! ¿Quieres saber acerca de la improvisación sobre los modos? Este cuate Luis Felipín de Durango Ah, ok Este, pues es Todo partiendo de la escala mayor, ¿verdad? Todos los modos que salen de la escala mayor Y los acordes que van saliendo de esa escala Y los arpegios también Para tú identificar De qué En qué acorde estás, en qué familia estás Y poder desplazar ya sin O sea, de un lado para otro Entonces es una manera muy fácil de hacer de los Bueno, un amor fácil, no muy fácil Sino de juntar las bass Los, este Todos los acordes que Provienen de esa escala mayor En este caso, por ejemplo Y re Entonces, porque muchas veces Otros sistemas La misma escala, por ejemplo Desde abajo hasta arriba Muchos lo hacen así, ¿no? De la escala de dope Desde aquí hasta acá ¿No? Entonces yo la manera como La aprendí fue con los modos Entonces ya Me voy como Desplazando de una De una parte A otra parte A otra parte A otra parte Dentro de la misma familia Ya después Pues vas juntando Las diferentes familias De De acuerdo a la canción ¿Me entiendes? Y, este Otra manera es haciendo la escala Hijos pentatónicas Igual Las que van Este Que van dentro de la escala De esa familia Por ejemplo, ¿no? Si estás en el En el En la familia de dope Que es lo que estamos viendo ahorita Entonces hacer este Por ejemplo La escala de dope Pentatónica es igual Que la de la menor Entonces juntar Hacer un ejercicio Que se me ocurre Que es juntarla Desde abajo Hasta arriba O sea, porque hay una manera De hacerla vertical Digamos Y una horizontal La misma escala mayor Pentatónica La escala menor también Entonces primero son aquí Pero luego el chiste Es hacerlas aquí En todo el brazo Entonces De repente se me ocurre Hacerla así Y esa es la misma familia De esa misma escala Que es la de do Y la de la Pero primero lo hago aquí Y ya veo que Ah, ok La de la menor Y aquí está el do Y la de la Y eso con la Con la que sigue La de re menor Que es la de fa Mayor Y la de mi menor Entonces esos también Son los modos Junto con las pentatónicas Junto Son varios recursos Que sean Con los arpegios De cada modo De ¿Verdad? Y eso es nada más Con una Con una familia De acordes De la familia De do mayor Estamos hablando Solamente del modo mayor Y en do Y en do Yo estudio Exactamente lo mismo La A ver si te pasa A ti Esta Esta cosa Lalito Fíjate Yo estudio Y he estudiado Asigno Lo mismo Las escalas Las escalas Que emanan Del do mayor En este caso Sus arpegios Sus acordes Pero a la hora De tocar Digo Ya tenemos Muchos años Pues no No es que estamos Empezando Ya estudiamos Mucho Todo eso Yo a la hora De tocar Yo ya no pienso Que si es Tal o cual A la hora Yo estoy tratando De ir una nota Que sea la que me provoque Para producir más Te pasa lo mismo Si 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 Eso es El desarrollo Del motivo Ya oyes Esto es cuando Lo estás estudiando Que agarras Y estás A ver Do mayor Siete Y lo pones ¿Verdad? Y estás aquí así Entonces Ah voy a ver ¿Qué haces? Lo voy a ver Como si fuera Un cuarto grado De sol Cuando soy en el do Y si no Como primero En el de do mayor Y ya haces Y vas juntando Entonces Ahí si lo estás Analizando Ahí si lo Ahí si lo Lo estás Analizando Una nota Ya cuando estás Soleando Ya no Exacto Vas oyendo Las notas Y vas desarrollando Sobre de una nota Lo que si Ya no piensas En este Estoy en do Estoy Viene Viene Doria Y ahí viene la otra Y ahí viene No, no, no Ya no piensas en eso Ya te vas Esa es la idea Sí Así es Fíjate que una cosa Que aprendí por ahí En alguna lección De Scott Henderson Ajá Que a mí me ha ayudado Y yo siempre la enseño Es de que Cada nueva idea Tiene que ser La continuación De la anterior Sí Para que entonces Tú solo tenga Una coherencia ¿No? Sí, entonces Si tú expones Si por ejemplo Estamos en do mayor ¿No? Do sentido mayor Y se te ocurre Una idea De tres notas ¿No? Lo que sigue Tiene que ser Consecuencia De esta idea Entonces Si la primera idea Fue Sí La siguiente Tiene que Continuar eso ¿No? ¿No? Para que vaya Teniendo una Un discurso Pues ¿No? Sí Sí Es el color que le dicen El Mori Development ¿No? Exacto El Mori Development Estoy buscando aquí La Sí Entonces Tocas una nota Y ya sea Que tocas De misma rítmica En el que sigue Con diferentes notas O Las mismas notas Con diferentes rítmicas Que te vayas desarrollando El motivo ¿Verdad? Para que no sean Leads Sino que sea una plática Que estás improvisando En ese momento ¿Me entiendes? A lo que Te está llevando Bateristas con los que tú Mejor te entiendes O con los que mejor Nos entendemos Ah pues He tenido el privilegio De grabar Y tocar Muchas veces Con el mejor baterista Del mundo Entonces ¿Qué te puedo decir? Pues es esa Es esa Con Vinny Vinny Caliura ¿No? Pues sí Es un honor Y un placer Y he tocado O sea La verdad que con muchos Y con Víctor Loyo igual He tocado con Con todo Otra vez Conocí a Alex Gómez Toqué con él Un día Ya cuando son Cuando están en un nivel Ya es como Yo pienso que has Estado todo de acuerdo Conmigo Ya es lo mismo Ya es como lo mismo Nada más Uno es un estilo Otro es otro estilo Ya son en un nivel Que ya tú ya Están con un Con un pack ¿Verdad? Sí Y además Seguro te pasa pues Hay bateristas Que te están oyendo Y que inmediatamente Se Se ponen así contigo Exacto Y tú con ellos Exacto Y eso es como Aunque sea Aunque sea Este Ya con La primera vez Que lo conoces Hay ese click Así desde Y ya Ya dices De tú con él Y él contigo Que dice Él ya no tiene Que ya dice Ah Y se siente Como que se siente Luego luego La camaradería Y muchos Ezequiel Es muy bueno también Este Pues mucho Toqué con Giovanni Una vez también O sea Ya está en un nivel Que cada uno Nada más tiene su estilo Ya tú sabes O sea Que es Más o menos Ver qué onda Es el estilo De él Que es el que En donde mejor está ¿No? Sí claro Y aquí sí Sin decir nombres No podemos decir nombres Pero te acuerdas De ese detalle Que me platicaste De un baterista Vamosón Que llegaste Y lo primero que hizo Fue empezar a mandar Desplazamientos Y a tocar 7 sobre 9 Y 17 sobre 15 Y Antibusicales En lugar de De tratar de Columbre vertebral Sí Yo creo Eso a mí me sirvió Como En el momento Me sacó mucho de onda Porque Porque no me lo esperaba Apenas lo estábamos conociendo Entonces Y eran Ahí Armando ¿No te acuerdas Que te platiqué Y empezamos Y de repente Entonces a mí Yo me salí Y como que Entonces me quedé pensando ¿Por qué lo habrá hecho? Como que Lo que yo aprendí De eso Es de que siempre Hay que llevar el uno Cuando con toques Con quien sea Siempre que está No te dejes Yo me imagino Que me dejé Pero es que Yo me imagino También que debe Haber sido así O sea Dejarte Ir Y ya solito Te va llevando Pero Y agarró así Y entonces Yo sí me sentí Dije Híjole Qué mala onda Pero Me sirvió para Ya después Puedes llevar eso Es que es la única vez Que me ha pasado Con Esa vez Yo creo que Creo que tenemos Que tener hasta cierto grado En el buen sentido De la palabra De descaro ¿No? En el sentido De que si El baterista Empieza A desplazar Pues Tú machino Tú déjate llevar Con el club Con el Buscar el uno Pero sin Sin la Tensión esa ¿No? Sí Porque tú no dejas De haber música Ya la música Se tensa Sí Sí Lo que pasa Es que aquí Pues apenas Nos conocíamos Entonces Me agarró Completamente Descubriado O sea De haber sabido Digo bueno Hubiera pensado En lo que estás haciendo tú Buscado Relajado No sé Pero me agarró Así de De la nada ¿No? Entonces Ay Entonces ya Platicando yo Con el guitarrista En el descanso Antes Le dije Le comenté Y dice No Dice Y él tiene un bajista Que es muy amigo de él Que es muy bueno También Muy famoso Entonces Que entre ellos Hacen ese tipo de onda Ya es como 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 su Su Este Su pasatiempo favorito Cuando tocan Sacar uno Uno al otro De la onda De la televisión Yo le digo Yo ni lo conozco Este cuate ¿No? Pues sí Sí Pero bueno Son experiencias De las cuales Nos podemos reír ahora ¿No? Sí 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 Oye otra pregunta Híjole Hay un buen ¿Eh? Qué bueno Este ¿Quién Les gustaría Hacer nuestra opinión Acerca del Gru Si quieres Yo doy pie Y tú Continúas ¿Te parece? Claro Sí Sí Ok Dice Un dicho gringo Que me enseñó Alguna vez Algún negro callejero Allá en Nueva York If you can dance to it It's good Sí Este Este Y un alumno Mío Que era un Un vago Descarado Una vez Me dio esta definición Dice que el Gru es ese algo Que tiene ese No sé qué Que te pone bien acá Sí 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 Es lo que es Es algo que es Pues Lo sientes más que Es como la fe El Gru es como la fe en Dios Es como que no se puede explicar Si no lo tienes que sentir ¿Cómo lo dices? Lo tienes que ver ¿Verdad? No Pues me ocurrió ahorita Ahorita se me ocurrió Digo Ya es que No Y es que yo no creo en Dios Porque no lo veo Pues no No lo ves Lo sientes Entonces por eso crees Porque lo sientes En tu vida Entonces es lo mismo Con el groove Eso es Con el feeling No lo sabes describir Es algo que se siente Es lo mismo que me encanta Que te hace Que te muevas Que Que se proyecta Lo que está dentro de ti Dentro de Este Tu instrumento Para la Es esencial O sea Es súper básico De sesión Es que se empieza Y luego yo sigo O sigo Pues otra vez Vi tú Lo que pusiste tú Ahí En tu página Y pues sí Lo que Eso es lo que se necesita Y de ahí O sea A ver tú ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que piensas? Pues pienso eso que Eso que compartí Híjole De entrada Para hacer un poco De contexto Y de historia Tú y yo Tenemos el privilegio De haber crecido En una época Donde la música pop Era una música Además de compleja Muy Pero muy bien hecha Hijo Sí, sí, sí Ahí está el primer Yo siempre digo eso ¿Verdad? Si yo me acuerdo Cuando era Yo tenía 15 años 15 años Y entonces Tú ya tocabas En un bar Que se llamaba El Normandy ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces Pancho Loyo Y yo De la libre de música Que estábamos estudiando ahí Te íbamos a ver Con la banda De Gabriel Y tú Y no me acuerdo Quién más tocaba Sí, sí, sí Pero bueno Y para mí Era como que Guau ¿No? Entonces Desde Chavito Habría tenido acceso A todas esas bandas ¿No? A Tower of Power A Rocks A Chicago Y luego Edwin Amphire Y James Brown Y We're talking groove Man We're talking No Estamos hablando De Eso es lo que Yo decía Que comentaba yo Cuando he dado clínicas Y eso Que esa fue mi escuela O sea Mi escuela Más que nada Luego yo Ya de ahí Me viene Bueno Desde siempre Tocando Pues los hits Sí Y los hits De momento Pues eran Eran Este De calidad ¿No? Sí Y después Tocados Tocados Y el groove Y en Disneylandia Por ejemplo Toqué 10 años No sé cuánto Y ahí nos sirvió Mucho El este Pues esa escuela De estar Este tocando Aprendiéndote Las canciones de moda Y las canciones de moda Eran súper increíbles Entonces Y te vas Dando cuenta Como Yendo otra vez A lo de las sesiones Que lo que importa Es el groove En la canción ¿Me entiendes? Ahí Ya que llegues tú Y solees Y eso Eso no importa Mientras no te lo pidan ¿Me entiendes? Pero sí Eso es como Como la cereza En el pastel Pero Lo importante Que yo me di cuenta Es de que Para mantener Y tocar un trabajo Y tocar Como bajista Y lo que nos gusta A nosotros Lo que siempre nos Es el groove ¿Me entiendes? Y ahorita Yo también comento En las clínicas Que ya el bajo Ya se está Ya se está Como que Y que también Está muy bien Mucho mérito Y mucho Para jazz Como guitarra Como una guitarrota A veces Que son increíbles Increíbles Pero Necesitan Un bajista Esos que son Increíbles Ya es como Una guitarrota Ya no es el bajo Ya es una guitarrota Y ole Para llegar a eso Ya hicieron El bajo Como un instrumento Solista Pero cuando nosotros Empezamos a tocar Y eso No era como Instrumento Solista Era como Instrumento De una Agrupación Sí Y eso es una cosa Que es increíble Tocar Poder tocar En un ensamble Y tu parte Que eso por ejemplo Igual que lo que tú Piensas y yo pienso Estamos de acuerdo Es con Chaco Por ejemplo Que él podía hacer El groove Y improvisó Y podría tocar Una nota Y con una nota Hacerte reír O hacerte llorar Eso es ser autista Eso es un nivel De artistry Muy cañón ¿No? Mira para concluir Perdón este punto Yo quisiera Dejar claro Desde mi punto de vista Que hay tres factores Que son Importantes Determinantes Y no se puede negociar Con ellos En un bajista De sesión Una El tiempo ¿No? Y cuando digo el tiempo Me refiero a tu comunión Con el metrónomo Y al control Que tú tienes De él ¿No? Al balance ese Que va a hacer Que haya groove Que haya swing ¿No? El tiempo El sonido ¿No? Que bueno Si no hay buen sonido Un sonido Que corte Que mezcle Con los demás instrumentos Sin empastelar Con las frecuencias Graves del piano O de las cuerdas O del bombo ¿No? Sí, sí, sí Para mí son factores Determinantes Hay otros La actitud Como músico ¿No? Este Como recibes la música El conocimiento De los estilos ¿No? No sé si se te ocurre Alguna otra cosa Sí No todo eso Obviamente la lectura O sea Si quieres hacer Muchos trabajos Pues tienes que leer O leer bien Eso es indiscutiblemente Yo Toca tú Un momento Muestra tu forma De tocar slap Luego yo Y este Entonces bueno Yo no soy muy slapero Que digamos La verdad Para mí Siempre es Empezar Con una Con una Con una línea sencilla Y desarrollarla Lo que estaba haciendo A la línea A la línea A la línea Y A la línea La línea Y Y o sea, si empezar o así también tienes idea y ya y vas desarrollando lo que es este la línea te vas sintiendo conforme igual con los dedos claro ahorita empecé y toqué muchas cosas pero normalmente cuando ya estoy tocando así con nadie entonces lo hago súper básico para agarrar para soltarme y yo te empecé muy bien de repente empiezo a pensar ahí está entonces como que te empiezas a cuadrar pero lo que siempre digo yo es empezar con una figura y desarrollarla y se quede cómodo con el groove pero yo más que nada en la hora del slap uso más con canciones y cosas así más una línea que vaya dentro de la canción cuando se presta no soy tanto del slap yo tampoco a veces las circunstancias te van como que orillando a alguien o a la gente de pronto le llama la atención cómo tocas tal y te lo piden y te lo piden y entonces bueno exacto me gusta tu mismo caso no es lo mío si no es lo más me agrada sin embargo pues tiene uno que estar tocándolo y este digo no es que cuando queda con la canción y eso se oye muy padre es como el Friendless el Friendless me gusta pero pero se me hace muy empalagoso eso es como para mí es como ciertas cositas ciertas cosas y la parte que es difícil pero es como para ciertas cosas que dices ah este es de Friendless y ya no hay igual el slap te explico digo no me gusta me gusta me gusta me encanta pero se me hacen para ciertas cosas para ciertas cosas no me gusta para todo yo lo que lo que busco ahora en el slap yo siempre trato de empezar como baterista yo siempre trato de que el baterista cuando me oiga este sepa que ahí estoy con él que vamos caminando este y ahora he estado buscando en cosas trabajando en cosas de coordinación y eso la verdad es que es bien alcahuete el slap porque de pronto haces cosas que oye como si estuvieran bien perras y en realidad es algo que estudiaste una hora o a veces no estudiaste a veces apenas ayer empezó a practicar un poquito del slap y de repente ay yo me veo así pero queremos damele tú por ahí trato de no estudiar en mí porque ves que en mí es lo que todo el mundo toca toca de escribir siempre lo que acabo de tocar yo en mí no trato de hacer en otro hacer grooves que te ofrecen en otro tono pues yo lo que hice más bien es eso de tratar de hacerlo con el pero apenas digo apenas ayer empecé otra vez porque hijo hay miles de cosas miles de cosas de practicar entonces un día es esto y otro día es perro es perro y no hay trabajo oye deseos bendiciones y al mal tiempo póngale click un saludo abrazote nos vemos pepillo chido 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 chido